Pa 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 pa, pa 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 Hoy no me apuesta hasta que hagas de los churros, hoy es mi vida yo lo pienso disfrutar Me estoy trayendo cervecitas pa' todo el mundo, que ya es la hora y que viva el cannaval Y muchas veces me supera y alcanza la acción Y busco silla pa' sentarme a descansar Pero ni yo que pone algo de mis años Y me levanto no lo puedo arrepentir Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y siempre atento no te vayan a robar Abrígate que cae relente por la noche Espérate y a dejar el pa' pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa ¡Vamos! Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Y ya nos vamos, ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos, ya Pa, 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 pa Gracias.